El presidente Andrés Manuel López Obrador, y este es un tema que vamos a abordar con el abogado César Gutiérrez Priego y con el sensei Ramiro Padilla Tondo, se refirió al caso de El Nimi, el personaje señalado de ser el pistolero principal de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en Sinaloa, quien habría sido arrestado hace unos días por allá en Culiacán. Y es que un juez federal le ha otorgado un amparo. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el planteamiento en la mañanera. El dedazo, la cargada, todo eso. Entonces apenas y están cambiando las cosas. Entonces, pues, si ahora el Poder Judicial, que está prácticamente secuestrado, tomado por la oligarquía de México, se quiere convertir en el poder de los poderes, pues, está un poco exagerado. Están levitando. Porque eso, pues, ni es constitucional, es antidemocrático, ni lo va a permitir el pueblo. No. 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 Nuestro sistema jurídico está acostumbrado a cumplir a rajatabla la ley. Se va sobre lo que dice la ley sobre la justicia y ese es un problema grave que tenemos. Pero en esta ocasión sí tengo que estar de acuerdo en que la ley de amparo, el artículo 22 constitucional, son muy claros. La jueza tenía que conceder forzosamente la suspensión provisional. Por supuesto que veremos bien una segunda parte de la justicia de amparo, que sería la suspensión definitiva. Y aquí es donde, obviamente, todos los trámites legales se pueden llevar a cabo. Ahí sí ya nos podríamos dar cuenta si hay un interés personal. Yo en lo personal te lo puedo decir. El trámite es el trámite normal. Creo que cualquier abogado te lo podría explicar, que conozca medianamente cómo se maneja el amparo constitucional. Y tiene que ver porque la misma constitución te lo dice. El artículo 22 te habla de casos muy específicos. Y en este caso se cumple, y el artículo 126 de la ley de amparo lo menciona, incluso cuando hablan de extradición. Entonces, esta sí se la tengo que conceder al Poder Judicial porque sí lo dice abiertamente la ley. Y aquí es lo que ya habíamos platicado en alguna ocasión, Vicente. Estos grupos criminales tienen abogados especializados en este tipo de situaciones que de forma legal, pero siendo una chicana, promueven un amparo por medio del artículo 22. Este amparo lo que hace es que obliga a la jueza a que conceda una suspensión provisional, porque obviamente no fue firmado por esta persona, pero la misma ley de amparo te dice que puede ser prohibido por terceros o por familiares directos. Entonces, creo que en esta parte sí estamos cayendo en esa chicanada legal que los abogados de este criminal, o presunto criminal, porque hasta hay que tener cuidado, no podemos acusarlo todavía, este presunto criminal promovieron el amparo como tal, y por eso es por lo que se concedió la suspensión provisional. Mira, tratan de proteger sus derechos humanos y el debido proceso, que hasta su gator la tienen ahí porque andaban medio crudito, yo creo. Gracias. Este personaje, para que la gente lo pueda entender, cuando pasó el famoso Culiacanazo, allá en octubre del 2019, que ya se escucha muy lejano, fue el que llevó a personal armado y amenazó con matar a la familia de los elementos militares en las dos unidades habitacionales militares que existen, allá en Culiacán, Sinaloa, y que por lo cual el presidente de la República tomó la determinación y la decisión de que se liberara Ovidio Guzmán, para que vean el calibre y el tamaño de la persona que estamos hablando, porque él se ha considerado como el cuarto chapito, porque era uno de los asociados más importantes, aparte de ser el jefe de seguridad, y que tenía una relación directa con Iván Archibaldo, que es el hermano mayor y el líder de esta pequeña grupo dentro del cártel del Pacífico, conocido como Cártel de Sinaloa. Entonces creo que es de suma importancia el hecho como tal, la detención al grado de que el presidente Joe Biden públicamente reconoce al gobierno mexicano, se ofrecían más de 3 millones de dólares por su captura o datos para poder capturarlo, y así mismo esta persona tiene dos solicitudes de extradición o órdenes de aprehensión con solicitud de extradición. Entonces, bueno, para que la gente pueda ubicar el calibre y el tamaño de la persona de la que estamos hablando, y la capacidad de fuego, porque lo vean joven y piensen, bueno, pues este muchacho que no, este muchacho era el que movía a la mayoría de los sicarios que son del cártel de Sinaloa, de la facción de los muchachos o de los chapitos, como se les conoce. ¿Qué es lo que se les conoce? Toma relevancia lo que hacemos desde nuestra independencia, ¿no?, con opiniones, con conocimiento de causa, como las de César o Sensei, con honestidad intelectual como las tuyas. Desde esta trinchera hay que decir que en su comparecencia, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como lo ha consignado en redes sociales el amigo Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por Jalisco, anuncia en su comparecencia en la Cámara de Diputados que el homicidio doloso se redujo 28%. A ver, vamos a ver y escuchar este video, muchachos, que sube a redes Hamlet Almaguer. Bueno, eso es lo que dice la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué dice Joaquín López Dóriga? Digo, para poner en contexto la labor que se hace desde la trinchera independiente, por ejemplo, de Sin Censura y lo que hacen medios corporativos y chayoteros, perdón, y grandes periodistas como Joaquín López Dóriga, ¿qué dice sobre este tema? Muy buenas tardes, ya estamos listos como todos los días aquí en Radio Fórmula y en Telefórmula. Protestas afuera del Congreso de la Ciudad de México contra la ratificación de la fiscal Ernestina Rodoy. El Congreso pidió un resguardo policial especial. Fue suspendida la sesión, ahí en este Congreso de la Ciudad de México, por falta de quórum. ¿De quién? De Morena. Claudia Sheinbaum visita al presidente López Obrador en su palacio. Sigue prófugo el presidente municipal perista de Toluca, Raimundo Martínez, está acusado de secuestro exprés. Al día de hoy, en lo que va de este gobierno, del gobierno del presidente López Obrador, han asesinado a 173.113 personas. La Secretaría de Salud advierte aumentos de infecciones respiratorias en esta temporada. Bueno, bueno, fíjense nada más. ¿Anuncias una disminución en los homicidios dolosos? ¿O le vendes con tinte amarillista a la gente? Son 173.113 homicidios dolosos. En cinco años de gobierno, el promedio es de 94.8 homicidios diarios. Bueno, pues ahí la dejo de tarea, mi querido sensei. Gracias.